Efectivamente, Marsupia, estamos de vuelta, el regreso del Mazo del Perrazo, por el amor de ellos. El legendario Mazo del Perrazo, porque ustedes lo estuvieron, comente, comente, hubieron visto. Años, güey, ya rato, exacto. Así sí. Comentando cuándo se va a armar otra vez el Mazo del Perrazo, pues venimos hoy decididos. Obviamente somos dos equipos, el día de hoy nos acompaña José Salazar. Hola, amigos. Viejo campeón, gané, ¿verdad? Es pasada ni ese. Sí, bueno, sí. Creo que sí, con el tripe. El tripe, no era el ganador, ¿no? Sí, no nos acordamos. Y el maestro del Mazo, Alexander Mahachi. Doctor Mazo, güey. Por fin me invitaron a, ahora sí, ponerlos en su lugar, como ya lo hice anteriormente. Ahora me toca aquí, porque aquí nunca me habían invitado al Mazo del Perrazo. Es la segunda edición, mi hija, y ahorita ya estuvo practicando el hooks. Exacto. Bueno, 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 bueno. Ok, ustedes se preguntarán en qué consiste esto. Es una dinámica sencilla, un juego familiar. Para todas las edades. Este, pero bueno, no, pues truchas, porque lo único que necesitan, pues solo así que, no es Mazo, pero es un martillo, bravo, eh, pesado, ustedes no lo notan, pero... 16 onzas, dice por ahí. 16 onzas. Y es de clavo cabezón. Ah, clavo cabezón. Cómo es esta dinámica de hundirlos, a manera de trucos. Esto es un juego de rapidez y agilidad mental. Entonces lo que tienes que hacer es lanzar el martillo y cacharlo. Esto, este truco que acaban de ver, solo un 360 del martillo, cachado, me bonifica un vergazo. All the one, only one. All the one and only. Dos vergazos es una pelota un poco más avanzada que es debajo de la pierna. Debajo de la pierna es igual a dos golpes. Entonces tienes dos oportunidades de clavar tu clavo, ¿no? Cabe mencionar que en cuanto lo cachas, es agarrarlo, mi carnal, no meditarlo, no meditarlo. No te puedes parar y ver. Sí, no, 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 exacto. Con la misma inercia, lo más que pueda, ¿no? Lo más que se pueda. No se vale sopesar, ¿no? Entonces es para la inercia de la jugada. Y para obtener tres tiros en el primer, en el mismo turno, tienes que ser detrás de tu espalda, para lo que se recomienda un poco más de espacio de guanquilax, ¿eh? Y entonces tienes derecho a dar tres vergazos a tu clavo. Entonces ya si puedes hundirlo lo más rápido posible, pues vas a estar ganando el juego. ¿Qué pasa entonces si tú lanzas el martillo y no lo cachas? Castigo, ¿no? Es un trago semi-choncho. Sí, sí, sí. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? A ver, yo... ¿Cuál es la medida oficial del trago? ¿Vale madre? Uno, dos, tres segundos. Más que eso. Tienes el hiloso, hiloso. A ver, ¿cómo es la muestra? Algo como esto. Este más... ¿Eh? Es un buen trago. Un buen trago. Yo le di fondo porque ya me quedaba nada, pero es un buen trago. Un trago. Trago del viejo a este. Ahora van a ver tus teams. Estamos pues acá el marisco y yo. Está Pepe y Hax. Los van a hacer equipo. Entonces vamos a ver, pues, ¿quién tiene mejor puntería? ¿Quién es más bueno clavando? ¿Quién es mejor clavista? ¿Quién es mejor clavista? Y es, obviamente, una muerte súbita a dos o tres caídos. Y te preguntarás, ¿qué pasa con los perdedores? ¿Qué es el castigate? La venganza de los perdedores. La venganza de los perdedores es cada ronda que tu equipo pierda, tienes que fondearte una chela porque no somos unos morros, pero tampoco somos culos. No puedes separar los labios de la botella. Exacto. Exactamente. El perrazo sabe muy bien cómo mantener los labios pegados. Estamos listos para iniciar el mazo del perrazo. Come on, everybody and the people, right now. El mazo del perrazo. La cosa está sencilla, un volado. Vamos a definir quién. Escogen ustedes, ¿qué quieren? Cara. ¿Qué es cara, güey? Sello. Sello. Cualquier cosa que no sea águila. Ahí va, para que no haya de chanchullo hasta el suelo. Vámonos. A ver, Betito. Todo. Sello. Sello. ¿Qué me gusta con nosotros? Voy a empezar con la segura, ahorita. Un punto, ¿no? Ay, verga, no sé. Con la inercia. Fíjense. ¡Oh, Nacho! Nacho, Lichos. ¿Qué es? ¿Es que es un shot o qué? Ah, no. Un trago, un trago, un trago. Toma. ¿Ya lo sigue uno de nuestro equipo o sigue el perro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! Empezó el bravo. Este equipo muy cercano, muy cercano están esos tiros. ¿Ah, vas tú? ¿Qué? Tú. Ok, vamos a tratar de hacer un tiro doble. Todos están apuntando al primer clavo. Yo me voy a ir por este de acá en la esquina. Entonces. Ah, madre. ¡Puta madre! Se está poniendo complicado. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto resiste. Vamos a ver cuánto resiste. Vamos a ver cuánto resiste. Por lo pronto tengo que pagar mi... Mi... Y tocado, tocado, güey. Sí. A ver, pasa mi... Tocado más no impactado. Sí, no. Y cuando el clavo es tocado más no es impactado, de todas modos te la pelan. Tragué arena de mí mismo. Cero, cero. Es como si no hubiéramos hecho nada, güey. Pero... Pero... La voy a cagar, güey. La voy a cagar. Así, macizo, güey. ¡Tómele! ¡Chúmele! ¡No mames! ¿Es esta? Lo intentó, lo intentó. Es esta su brebaje, güey. Lo voy a... A esta le doy dos tragos de... Bueno, un trago de más del que le debería de dar por pendejo. Por haberte andado subiendo de huevo, ¿no? Toma dos, Pepe. A huevo. Ya lo vi. Ya lo vi, Betito. Güey, es que según yo sí le di, pero lo rocé, güey. No, 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 cuéntalo. No, claro que no cuenta, güey. Chale, ¿sabes qué, güey? Creo, güey. Ah, te voy a contar mi teoría en un momento, Betito. No me presiones. Ah, ¿eso qué, güey? ¿Cómo que eso qué, güey? ¿Eso qué, güey? No mames, güey. Gran trago, güey. Uno más me lo acabo, güey. ¿Eso qué? Como nadie reclamó su clavo, voy a utilizar el más fácil para tratar de hacer un tiro triple. ¡Oh! ¡Carajo! Va a ser cero. Far, a ver. ¿Dices a ver el piña? Mariscal, que le chupe. ¡Ah! Una acrobacia que me enseñaron en Sayula, por debajo de la pierna. ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Eso, puta madre! ¡Gol! Les pasé la maldición a todos, güey. Nomás dejando en mal a la raza, ¿verdad? Dejando en mal a la raza, cabrón. ¡Ah! A ver si es muy salsa. ¡Gol! La historia es en fin. Y aparte ese era el que yo le iba a dar, güey. No mames, un espontáneo. Hay un espontáneo en el juego. A ver. Como el güey que se encuadró en el Super Bowl. Producción, no. Hay que traer otro. Producción, a ver este chingado a su madre. ¿Se dobló ya? Sí, ya, a ver, ya, chido. ¡Vales, verga, güey! Valgo, verga, güey. No hay otra palabra. Tengo una estrategia nueva, güey. ¿Qué vas a hacer? Le voy a dar a este, güey. Desde un ángulo inesperado, güey. Uno, güey. Lo doblé todo, güey. Cuenta, no cuenta. Esto nunca había pasado en el mazo del perrazo, güey. No cuenta, obvio, no cuenta. Lo doblaste y lo otro porque le diste con el lado contrario del partido. Podrán funcionar para reclamar tu clavo si eso te gusta. Puedes reclamar ese clavo porque hubo, hubo un beso. Le pegué mal, le pegué, güey. Ese es mi clavo, güey. Ese es mi clavo. A chingar a su madre con un doble, ahora sí. El triple fue una hazaña un poco más difícil. Pero en vista de que no hemos logrado ni un punto. Verguísima. Verguísima, reclamando mi clavo. Ahí está, eh. Ahí está, bien, bien bonito. Ya no me acordaba que chingaba a su madre. Ya sea que yo lo puedo terminar de hundir o escogemos otro. Exacto. Somos equipo, you are the time. Este es de Pepe. You are the time, you are the time. ¿Qué quieren que haga con esto? Vamos a por ello, dicen. Vamos a por ello. Sencillito, para no hacer la de todos. Güey. Chingado, Betito. Ahí está el putazo. Un buen trago, por pendejo. Sí, buen trago. Pásenme otra vez. A ver, ¿cuál te dice esto? Esa es la ganía, güey. Ay, COVID. COVID. Gracias. Segura, un solo giro, porque ya vi que para el otro no va el problema. Pero con uno solo. Es momento de empezar a ganar puntos, putzón. Es momento de empezar a anotar, güey. Chale. Doble. Doble. Ah, güey, mira. Más hundido que el de piña. Más hundido. Más hundido, güey. Ah, a veces se está secando. Tremendo, güey. Tremendo, güey. Pullazo, güey. Un puyazo. Un puyazo. Un puyazo. Mira como no hay trago. Ajá. Seco. Nuevamente un triple, porque esta ventaja no puede ser permitida. Ándale. Me lleva la verga. Es muy difícil de lograr, güey. Minimo si la mitad, ¿no? Y tú que la tienes llena. La cabecita. Toda la cabecita. Con un doble, me eché dos tragos más que eso, güey. La verga. Bueno. Presión social, cabrón. Zúmbele, zúmbele. Eso. Ahí bueno, ahí bueno, ahí bueno. Ahí bueno. La comitiva he dicho que ahí hay bueno. Ahí va. ¡Oh! ¡No, güey! ¡Una! ¡Dos, más! ¡Dos, más! ¡Gol! ¡Adenos! Todavía no. Le falta un poquito. Falta, falta. Le falta un puyazo. Le falta un puyazo, pero... Como el burro que tocó la flauta. ¿Cómo lo agarró? Neta un metro después, güey. Güey, fue un pipen, güey. Fue un pipen, güey. ¡Gol! Entrenados. Ya tiempo, ¿no? ¿Cuántos estuvimos entrenando, Marisco? Este es nuestro último baile. El equipo de Pepe y Hooks, pues van ahí. Nosotros vamos aquí. ¡Chachaste, güey! Y, no obstante, nos falta metérselas a estas. Entonces, mi hacks. Todavía hay gran tarea. Nos vemos victoria. ¿Qué sucede? Ya me la acabé, güey. ¡Tambí no se vergüenza! Estamos perdiendo, güey. Ya sé, güey. Estamos perdiendo por una pulgada, güey. Nunca antes la había jugado esta madre. ¡Chópele, mi hacks! ¡Chópele! Porque la comitiva se puso bravísima. A ver, a ver, a ver, a ver. Un poquito más. A ver, está un poco más. A ver, está un poco más. A ver, está un poco más. Es un truco de... E-céntrico. Eso, ver, ya, 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 ya. Ahí, ya, 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 ya. La comitiva, la comitiva se está poniendo ya un poco más... Menos rígida, ¿no? ¡Cheladeres de gracia! Se la dejó que era entera. ¿Viste mi oración? ¿Viste mi oración? ¿Entera, mira? Mira nada más, Betito, la anacruza que hizo en la madera, mira. Irreplicable. Está más metido de lo que debería el clavo, güey. Es que es la magia del doble, que con el primero apuntas y en el segundo ya. La remata, güey. Güey, está más adentro de lo que debería el clavo, güey. Sí, 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 está el remata, güey. A ver, me deja escrutir la mano. O verán, hasta la verga de los putos dobles. De los triples. Los triples son difíciles de aterrizar. ¿Me entera? ¿Me entera? ¡Ataqué! ¡Intente atacar y fui proactivo! ¡Intente aprovecharme! ¡Ve nomás! ¡Por el puto amor de Dios! Oye, bien hundidas, eh. Están dentro. No, las están dentro, güey. Las dos están igual. Se dan un tope, güey. Teníamos ya la ronda, güey. No, señor. No, este es el mazo del perrazo. Ahorita en Las Vegas, güey, las apuestas están en un pedo que no te imaginas, pendejo. ¡No te imaginas, pendejo! Vámonos, pues. Vamos, Marisco, un doble. ¡Ay, Marisco! Van a creer, los teníamos. Los tenemos. Los agujisten, ahí vamos, va. Los tenemos, los tenemos. ¡Míralo, míralo! Chavos, no me rindo con un tiro doble. Ahí les van. ¡V pilotos! ¡Ah! ¡Amizo! ¡Exodo! ¡Hijo de la vida! ¡Hijo de la vida! ¡Hijo de la vida! ¡Hijo de la vida! ¡A huevo! ¡Va el Pepe! ¡No mando! ¡No! Ya lo reclamo, o sea, ya ni siquiera puedo dar al otro, wey. Ya lo reclamo. ¡Ya! ¡Ya está reclamado! ¡Nada! ¡Wey, le di al revés, wey! ¡Wey, le di al revés, wey! ¡Wey! ¡Le di al revés, wey! ¿Quién hace eso, wey? Pero le di sin darle, wey. No le metí nada, wey. ¡Noooo! ¿Azules somos nosotros? ¡Ah! ¡Este perro! ¡Este perro! ¡Ya le falta nada! Y tenemos aquí, por acá, el equipo del Pepe y el Hax. Rojo, ¿no? Rojillos, son rojillos. Todo para todos. ¡Eso! 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 ¡Aaaaaa! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! A ver, hay que... Producción, a ver, lo vamos a enderezar. ¡Muy bien! Muy bien, eh. Ese robo, así se robo, wey. ¡Y! ¡Y! ¡Eso está quedando, eh! Mira. ¿Qué vamos? ¡Doble, marisco, vamos! ¡El azul, eh! ¡No te vayas a pasar la verga! Y aparte el tío puro Güey, tipo pura vergue Ve, ahí está el putasazo, mira Yo ya no estoy viendo ese taller de carpintería Yo veo en máquinas y herramientas, perro No se está viendo, cabrón Nos están viendo las máquinas y herramientas, güey Ahí vamos, ahí vamos Chúpale, cabrón Ah, maldita Me mamá, güey, tú Sí Ciro doble, ya para finiquitar esto Doctor, doctor Doctor Mazo, ¿qué está haciendo? No, Jux Las zambutieron, una, dos Marisco, quedamos en muy poco de nada Menos de una pulgada, güey Estatemos justicia ya, ¿no? Ya, a ver, ya Perdimos No, pero ya es, o sea, tiene hinchas de... De salvación, como en el Epoch Sí, es cierto Lo ganamos, güey Pero si nos dimos el perrazo yo Esto todavía no se acaba Esto todavía no se acaba Todavía no, señores La del empate, la del empate, la salvación Marisco Ah, señores Bien zambutidos Señores Y la zambutimos a la primera Zambutidísima, zambutidísima Muerte súbita Producción, nos pasa Su clavo más choncho, por favor El clavo más choncho que tengan A ver Su clavo más choncho Ay, el verde, el verde va a ser el neutral Entonces ahora ya llegamos a la muerte súbita, ¿no? Las reglas cambian todo el tiempo Quedamos empates aquí Equipo rojo, equipo azul Ahora El desempate Todos al mismo clavo El clavo madre El que lo zambuta, el que lo zambuta gana Sí, sí, sí Es el puto Muerte súbita, güey, ya, sal muerto Muerte súbita, güey Verga, güey Oh, bueno, bueno Quedó aquí, quedó aquí el pinche círculo ¿Quién te haces? Va ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te sacó tu dragón, güey? ¿Qué le pasa? Eso Puta madre Estuvo tan cerca, le pegué muy fuerte ¿Quién va? Es como el Es como el Ah, chúpele, chúpele a la marsupia Pues me la acabo, me la acabo Legal, está legal Ah, es cinco ¿Cómo no pude unir esa mierda, güey? Casi la maceta entera, marisco Eso es perder, güey, eso es perder, güey Es dejarla, es dejarla Dejarla en la chica botando ¿Vas tú, marsupia? ¡Vamos, marisco, húndalo! ¡Como! ¡Noooo! Güey Lo mismo Jajaja Lo mismo ¡Petito! No, pinche cúx Ay, sí ¡Chingada madre, güey! Pierde cúx No le des Pierde cúx A ver ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, güey, ya! ¿Se puede otro chance? Nos sacrificaste, por favor Nos sacrificaste Se fue otra chance de la muerte súbita ¿Tú crees que pelee? Hubiera necesitado otra chance Güey, nos pusiste, güey, en el... En la cruz, güey Pues estamos hablando... ¡Claro! ¡Jajaja! 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 Podemos ver los estragos Este sí estuvo cerquita, güey ¡No memes! ¿Por qué vas a meden los mariscos? ¡No memes! ¡Es un dedo! Tiene que ser un buen trago La cabecita... ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ese mariscu ya está bien experimentado Para agarrar... La cabecita Cosas cilíndricas Cosas... ¡Jajaja! ¡Dada! ¡Jajaja! ¡Volta la chela! ¡Tómele! Fue lo hundí de más... No, no, es que lo puse así Lo hundí de más ¡Claro, mariscu! Imagínense... ¡Claro, mariscu! ¡Claro, mariscu! ¡Ah, Betito! Andas bien pendiente, güey Sí, güey Es que va, perro ¿Pero dónde es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Netsa, nueve! ¡Ya estamos un cagadero! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Era diez! ¡Vámonos! 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 ¡Mollera hundida! ¡Pienso, mira! ¡Ganamos, mariscu! ¡Ganamos, mariscu! ¡Bien, fechas! ¡Boooo! ¡Esto es histórico! A ver, Pepe no lo sabe, pero es la primera vez que ganamos un reto en nuestro canal ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Y les falta su shot! ¡Muy bien jugado! ¡Ah! ¡Nos falta su shot! ¡Nas sucede nada, güey! ¡Ah! ¡Tienen que fundear una chela! ¡Eso se nos quedó! ¡Tienen que fundear una chela! ¡Es lo bueno de este reto! Que nosotros no nos quedamos sin nada ¡Nos echamos un shot, güey! ¡Un shot, güey! ¡Un shot! ¡No es un shot, pendejo! ¡Es un fondo! ¡Un fondo! ¡Un fondo y un shot, no! ¡No! ¡Menos 30 años cada vez, güey! Ya saben, suscríbanse, activen la chingada campanita por ahí por todos lados Las redes sociales, pues de todos están apareciendo por ahí abajo en la descripción ¡Vamos al castigo, Marisco! ¡Vamos al castigo! ¡Vamos! Cada quien tiene su... ¡Ah, bueno! ¡Tiene que ser nueva! ¡Tiene que ser nueva! ¡Exacto! ¡Es ilegal un fondo! ¡No dejen sus sueños! ¡Sigan luchando por este deporte que está en ascenso! ¡Suscríbanse! ¡Ya! ¡Para ver más de este deporte próximamente! ¡Porque esto no acaba aquí! ¡No acaba aquí! ¡O sea, güey! ¡La revancha! ¡Estamos la revancha de momento, güey! ¡Exacto! ¡No se va a tardar otros 5 años en volver a aparecer esto, eh! Que al cabo ya vimos que en Xochimilco se maquila A mí los resultados no me parecieron O sea, eso ya implica La comitiva estuvo jugando un poco a favor de la casa Pero la casa siempre gana, güey Primera vez ya ganamos un puto crédito, cabrón Comenten ahí abajo si quieren una parte 3 del mazo del perrazo Autentificado por todas las familias mexicanas, ¿no? ¡Ahí estamos! ¡Que paguen! ¡Que paguen! ¡Muchas gracias, mi Pepe! ¡Muchas gracias, mi Hax! ¡Muchas gracias, güey! Si quieren botella, pues se va acumulando el gas Es más difícil la chingada y bla, bla, bla ¿Están listos? ¡Salud! ¡Salud! Porque logramos algo histórico en el canal de los... ¡Ganaron, güey! ¡Ganaron! ¡Ganaron, güey! ¡Ganaron! ¡Un reto! ¡Saludos, saludos todos! ¡Saludos, felicidades, güey! ¡Saludos, saludos! ¡Bien jugado, güey! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Pondiú! ¡Vámonos! ¡Sin despegarme esos labios, eh! ¡A ver, a ver, vámonos! ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¿Todos están aquí en el Hax? ¡Todos son pinche Hax! ¡Veterano, de veteranos! ¡No, pero Pepe me dice en base que se me va a adelantar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Qué pasó, mi Hax? ¿Le paso el mezcal, mi Hax, o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No entro, güey! ¡Revancha, perroso! Este es el mazo del perrazo. Nos vemos en la revancha, ¿no, Marzo? Nos vemos en la revancha, Marisco. Dígales, despida. Entonces, nos vamos a estar guachando. Muchas gracias al Pepe, muchas gracias al Hax, por haber sido partícipes de este gran deporte. Hoy fue el día que el mazo del perrazo históricamente regresó y tomó forma. La leyenda ha vuelto. ¡Cámara! El mazo del perrazo. 2 3 3 5 7 7 5 Gracias.